chicos sean bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal como lo vieron en el título el día de hoy veremos con un vídeo bastante bueno y lleno de mucha información actualmente les voy a estar pasando a especificar algunas de las filtraciones tanto lo que serían emotes y algunos ítems que vamos a tener disponible para la próxima actualización o b43 obviamente yo sé que falta bastante tiempo para que esto esté llegando pero se los voy a estar pasando a especificar de forma anticipada primero que todavía antes de empezar con lo que sería este vídeo ya saben nuevamente chicos apoyar el vídeo con su épico like suscribiéndose nuevamente activando la campanita muy importante para que no superan de todas las novedades que yo les voy a estar trayendo próximamente free fire ahora chicos pasando con lo que sería la información como primera novedad como se los digo chicos actualmente creo que falta aproximadamente un mes para que esté llegando la nueva actualización y ya les traigo lo que serían algunas de las filtraciones que primero que todo vamos a estar empezando con lo que serían los nuevos emotes y rápidamente por acá pasamos a ver el primer emote y ojito la temática del emote ojo es como una especie de escoba what the fa de este mote que veo con esto garena que está pasando por aquí ahí está es como barriendo el verano algo así creo que es más o menos la temática luego esto chicos vamos a tener disponible también lo que sería este otro mote que a ver o hasta far el emote que pero con este mote tira como unos polvos de colores ahí está para que ustedes lo vean bueno este mote si está algo rarito igualmente por ahí lo podemos estar viendo otro de los emotes que vamos a tener disponible junto con estos chicos tenemos por acá rápidamente lo que sería el tercer emote que ojo este mote ojo uy eso está bastante bueno es como una danza por ahí a ver nos hace un bailecito luego hace por ahí unas maromas y termina con como una carita tipo de otaku creo que es más o menos así la temática igualmente ustedes por ahí lo pueden estar viendo chicos que van opinando referentes sobre estos emotes tenemos por acá rápidamente lo que sería el cuarto emote que ojo este mote what the fuck una cenilla de auto se pasó garena con esto por acá la podemos estar viendo a la bestia y este mote what the fuck que pego con garena a ver por acá como que mete un cambio para que más o menos ustedes lo vean por ahí está bastante curiosito lo que sería este mote se pasó garena chicos quiero decírselos obviamente por ahí ustedes pueden estar viendo lo que sería esto junto con estos chicos tenemos disponible por acá otro emote que ojo uy este mote what the fuck a ver como que controla unas manos la van a atacar y ella como que la controla what the fuck este mote está bastante facherito me gusta mucho lo que sería la temática por ahí se los paso a especificar creo que puede ser de algún arma evolutiva o no sabemos por el momento o puede ser parte de alguna skin por ahí está bastante facherito lo que sería este mote también vayan comentando ustedes acá abajo que opinan referente sobre esto al igual de estos chicos también vamos a tener disponible por acá este mote ojo creo que garena le gusta mucho los emotes de comida actualmente creo que tenemos dos o tres de comida y por acá vamos a sacar otro mote de estos esto más o menos para que ustedes vean termina lleno y como que cansado de comer ahí se los paso a especificar mire como que se come tres platos y después termina como cansado y se echa una siestica y por acá tenemos disponible el séptimo emote que ojo este mote a la bestia what the fuck un emote de sapo ojo como que tira una pokebola o una granada algo así parecido what the fuck este mote chicos a ver nuevamente se los pongo wow ojo uy ese mote que garena que pensó al traer este mote what the fuck ahí está como que tira un sapo y el sapo lo carga y lo lleva uno será que este mote lo podemos estar haciendo en movimiento o suele es una animación que sale por ahí imagínense nosotros en las partidas obviamente con este mote saltando por ahí tipo como es si como ustedes lo van a estar viendo por ahí estaría bastante bueno chicos qué opinan ustedes referentes sobre esto creo que a mí me gusta lo que sería la temática al igual de estos chicos también tenemos disponible por acá lo que sería este otro mote que ojo uy a la bestia este mote también está bastante bueno me gusta tiene como un reloj que escoge vehículos y resulta con lo que sería una moto what the fuck de estos emotes chicos este sí está bastante bueno me gusta muchísimo ojo que es la motocicleta creo que de este evento que hubo de cómo se le llamaba grija algo así no me acuerdo muy bien por ahí de pronto les estaré dejando una capturita para que ustedes vean es con la temática está de taxuya está bastante bueno lo que sería la motocicleta me gusta lo que sería esta temática y por último tenemos disponible por acá lo que sería otro mote ojo este mote que ya es como danza de esto brasileño algo así para que más o menos ustedes lo vean por ahí como el carnaval creo que es así la temática por ahí les estaré dando una imagen para que ustedes seme den cuenta lo que me estoy refiriendo igualmente chicos estos serían algunos de los emotes que vamos a tener disponible obviamente para esta próxima actualización 943 pero aparte de estos emotes chicos también vamos a tener muchísimos más ítems que de hecho también se los estaré pasando a especificar rápidamente por acá pasamos a ver lo que sería esta a la delta que actualmente chicos está la delta de pronto para las personas que no sepan fue notificada que iba a estar llegando en esto de clanes actualmente por acá la podemos estar viendo se rumorea obviamente que está la delta es para cuatro jugadores próximamente pronto la estaremos probando a ver cómo es la temática junto con esto tenemos algunas skins de vehículos y ojito este vehículo what the fuck está bastante bueno el diseño es como un sombrerón algo así más o menos la temática no sé ustedes qué opinan referentes sobre eso es bien mexicano lo que sería este diseño de vehículo al igual de eso chicos también vamos a tener disponible por acá lo que sería otro vehículo que este sería un tuk-tuk que ojito que también tiene como diseño de rana y posiblemente tengamos algún evento con esta temática de rana porque por ahí veo algunos ítems por acá también tenemos disponible este otro vehículo que ojo será que estos son de pases bullas igualmente ustedes por ahí pueden estar viendo este jeep está bastante bien el diseño junto con esto chicos ojito esta skin de camioneta ala viste esta está bastante buena ojo es como una especie de gato algo así más o menos para que más o menos ustedes lo tomen en cuenta me gusta mucho lo que sería el diseño creo que garena free fire está metiendo enfoque y esta próxima actualización puede venir con cositas épicas junto con esto tenemos este skin de vehículo que ojo tira como juego de las llantas pues mi parecer ustedes más o menos por ahí la pueden estar viendo creo que está bastante bueno en lo que sería esto qué opinan ustedes referentes sobre esto también tenemos por acá disponible lo que sería una skin de motocicleta está también bastante buena me gusta lo que sería la temática porque no no tiene ningún efecto pero bueno también tenemos por acá una skin de monster que ojo como de murciélagos o de vampiros algo más o menos así parecido igualmente ustedes por ahí la pueden estar viendo qué opinan referentes sobre estas skin de vehículos al igual de estos chicos también tenemos algunas tablitas por acá que también van a estar llegando con esta próxima actualización que más o menos ustedes por ahí la pueden estar viendo algunas de estas pues pueden pertenecer a algunos pases bullas ojito esta de por acá que está bastante buena es como un puño en tabla está muy muy épico lo que sería esta tenemos esta de por acá que es como de dinero algo así más o menos ojo no está nada mal tampoco lo que sería esta tablita junto con esto chicos tenemos esta de por acá que me gusta muchísimo es como una especie de carro a la vez esta tabla está bastante facerita me gusta lo que sería la temática junto con esto chicos tenemos por acá esta otra también con temática de rana como se los digo creo que vamos a tener un evento con esta temática de rana que porque por acá también tenemos disponible esta otra tabla que what the fuck chicos garena se está pasando con estos diseños algunos están bastante buenos otros no tan llamativos pero bueno igualmente ustedes por ahí lo pueden estar viendo qué opinan ustedes referentes sobre esto chicos serían algunas de las filtraciones que tenemos disponible para esta próxima actualización estén muy pendientes en el canal porque próximamente les voy a estar trayendo muchas más cositas así que obviamente suscríbase nuevamente activando la campanita para que no se pierdan de toda esta información que yo les voy a estar trayendo próximamente en el juego de todas maneras chicos esta sería más o menos la información del vídeo ya saben nuevamente chicos si el vídeo a ustedes les gustó apoyar el vídeo con su épico like suscribiéndose nuevamente activando la campanita muy importante para que no se pierdan de todas las novedades que yo les voy a estar trayendo próximamente free fire